Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo la review de Black Widow, que la vamos a dividir en dos partes, una con spoilers y otra sin spoilers, así que comenzamos. Vale, lo primero, la peli sin spoilers. En general es una buena peli, a mí me ha gustado, tiene muy buenas coreografías de lucha, introduce personajes interesantes, o sea, Red Guardian para mí es el descubrimiento del mes. Y me ha gustado, me ha gustado. Luego en la zona con spoilers hablaremos más acerca de sus personajes, pero es una película, pues, interesante. Me recuerda mucho, tiene muchas vibes de El soldado de invierno, en plan el rollo sí más espionaje, pero tiene unas coreografías muy brutales. Sí es verdad que hay una parte que se hace muy, muy lenta, pero en general es una película bastante interesante y tiene muchísima acción que esperábamos de la película. En plan, muchísima acción, hay momentos muy frenéticos, todo el rato está pasando algo menos. Les digo, es como una montaña rusa, sube, baja, sube, baja, pero en general es una gran muy buena película, me ha gustado bastante. A nivel de guión, está bien, no es la historia más elaborada, de hecho, incluso diría que es la misma historia que El soldado de invierno, solo que con Viuda Negra, pero bueno, eso ya lo analizaremos más adelante en detalle. Y en general es una buena película, la caracterización muy bien, muy buenos efectos. No me ha chereado en ningún momento ningún efecto. Los trajes, el traje blanco y blanco me flipa, el traje de Yelena me flipa, y el traje de Red Guardian me encanta. La de traje de Red Guardian es brutal. El único traje que no me gusta de la peli es el de Taskmaster. Pero bueno, eso es lo de menos. Sí, estoy cierto, con los que no he cruzado, pero no tengo más sitio. Bueno, así más o menos, a grosso modo, la película son dos horas y 20. Se hace bastante amena. Pasa muy rápido. Hay incluso demasiados personajes de repente, porque tienes tantos personajes de repente que es como personaje. Bueno, ya está, pasó. Hay personajes que son realmente irrelevantes, que eso ya hablaremos en la zona de los spoilers. Pero bueno, el personaje es guay, la historia es bonita, sirve para contextualizar un poco a Black Widow dentro del UCM, y también saber su pasado hasta el final. Así que en general, muy buena película. Y yo le doy un 7 de 10. Ahora vamos a entrar con spoilers. Para mí la película tiene, yo diría, tres, tres, cuatro, ¿cómo se llama esto? Joder, no me sabe el nombre cuando... Clickbait. Tiene cuatro clickbaits. El general Ross, que literalmente sale al principio y al final de la película, y ya está. Budapest, con Clint, que, ojo, talcón, aparece en un flashback y es la voz. Taskmaster, que para mí es la gran decepción de esta película. Y el cuarto... No, pues serían esos tres, creo yo. Sí, Taskmaster, ojo de con... Y... Y Ross. Porque, al generar el Ross, está desaprovechado. Solo sale al principio y al final, y es para que sepas que es después de Civil War y antes de Infinity War. Ya está. Es para que se lo genera el Ross. Clint se le menciona varias veces, Pero, en plan, en el flashback solo aparece de voz. Y Taskmaster es que está muy desaprovechado. No se usa. Tiene muy pocas escenas de lucha. Sí, es verdad que tiene una con Red Guardian en la sala roja. Que es esta un poco mejor, pero, por lo general, no hay nada interesante. Tiene una escena, con una flecha, que es idéntica a la escena de Winter Soldier, cuando Bucky le tira la flecha, la mina de abajo del coche a Nick Fury. Y poco más. La película en sí es... Yo la percibo como... No como una copia, pero prácticamente son la misma película. En plan, tema espionaje, control mental, gente infiltrada en Nidra, trabajando en el control mental. Y, no sé, lo veo como muy similar. Y al final acaban de la misma forma. Derriban el elitransporte. Y acaban el villano y el prota en un río. Y Black Widow acaba igual. Lo más sorprendente, lo único así, que no te esperas de la peli, es que la identidad de Taskmaster sea la hija del tío de la sala roja. Es lo único que no te esperas de la peli, con la que dices tú, hostia, sorprendente y poco más. Pero eso. Me gustó mucho la escena de la cárcel, porque además introdujeron a Ursharine. No, Ursharine es el Pokémon. ¿Qué le llaman? Urshal. O Urshar. Que es el que luego se convierte en Osho, que es uno de los que está en la cárcel con Red Guardian. Me gustó mucho el traje de Red Guardian, pero ya en falta que tuviese su escudo. Que en ningún momento lo usa, o sea, se queda con el de Taskmaster. No usa su escudo en ningún momento. Y Yelena me gusta un montón. Me gusta un montón ese personaje. Que, de hecho, si os gusta Yelena, tenéis que leer el... el Renacimiento 2000 de Black Widow, que venden en el Carrefour. que tiene una historieta que es... Whisky, ¿cómo es? Whisky, Whisky Arañita, que va precisamente de Natasha entrenando a Yelena. Yelena me gusta mucho. Me ha gustado, como han explicado lo de Nat, con el traje de Infinity War y el pelo. Y en general me ha gustado muchísimo la película. El villano me parece un poco flojo porque no hace nada. Es literalmente lo mismo que El soldado de invierno. Es un tío que tiene un programa y tiene muchas... muchas... viudas negras por ahí. Y lo tiene todo en un ordenador y al final destruyen la base de datos y deciden ir a... eso. Me parece muy similar a... a World of Soldiers. Me gustó mucho. Eso sí, lo de las máscaras, de hacerse pasar la una por la otra y demás, eso me gustó. Está muy bien hecho. Pero no sé cómo quiere. Hay momentos en los que hay falta un poco de chicha. Eché más... Eché en falta ver a Red Guardian. Más Red Guardian. Pero en general tiene muy buenas acciones de lucha. Tiene esas puñitas de las poses de Black Widow que Yelena dice por qué haces poses siempre. Y como que investiga un poco más lo que es el pasado y el futuro de Natasha. Vemos que lo de Budapest fue que estuvieron días y días encerrados con una especie de ascensor porque mataron a la hija del dueño de la Sala Roja. Que fue la prueba de acceso que tuvo que pasar Natasha para entrar en S.H.I.E.L. Y bueno, eso está bien. También vemos un poco al principio cómo Nat no tiene una familia porque la familia que vemos en los trailers es todo falso. No sé. Luego de esos conceptos que investigan pero para mí le faltó algún cameo más. Por ejemplo, el cameo de Clint. A mí me da un cameo de Clint y ya me vale. O la escena final que es Nat con el pelo corto rubio en Infinity War ahí me metes en vez de meterme al negro que le pasa el material me metes al capi. Como cuando... Que se van a la misión del principio de... En plan... Que se van a hacer misiones como se habla en Infinity War Perfecto. Aunque si es verdad que lo conectan diciendo que va a sacar a la gente de la cárcel. Entonces a eso lo compensa. Y llegamos al punto que a mí más me flipó de la película que, por cierto, Kevin Feige lo spoileó porque dijo que Valentina Yegro creo que se llama el personaje iba a salir originalmente primero en esta cinta y después en Falcon and the Winter Soldier y claro, si tú vas viendo la película te das cuenta que Valentina Yegro no sale en toda la película y en la cena de los créditos va a ser ella. O sea, es que me fue ahí pero bueno, no pasa nada. Y el detalle es creo que esto va a ser para la serie de Hawkeye que Yelena trabaja para Valentina y Valentina la contrata para matar al culpable de la muerte de Natasha que es Clint. Quiero ver cómo evoluciona esto seguramente vaya para la serie de Hawkeye pero tampoco venía con malos ojos Yelena matando a Hawkeye y su hija cogiendo el relevo de ojo de halcón porque, a ver, Hawkeye no es el vengador que más cariño le tenga al público y no tienes a Tony no tienes a Steve Thor tiene pinta de que tampoco va a estar muy presente entonces te lo cargas de manera justificada das un origen a Keith Bishop y de cara a los nuevos vengadores pues ya tienes a Keith Bishop. Pero bueno, en general me ha gustado mucho la peli es bastante entretenida me gusta que metan el tema de si despías en el UCM aunque sí es verdad que prácticamente es un 1-1 del soldado de invierno pero bueno dejadme en los comentarios lo que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ¡Suscríbete!